Bien, vamos a comenzar. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Da inicio la sesión de resolución no presencial del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca convocada para esta fecha, la cual se realiza por videoconferencia, al ser un medio electrónico permitido por los Acuerdos Generales 21-2020 y 03-2021 emitidos por el Pleno de este Tribunal. Le pido por favor al licenciado Rubén Ernesto Mendoza González, encargado del despacho de la Secretaría General, proceda a verificar el cuero legal y dé cuenta con los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado y magistrada en funciones. Le informo que se encuentran presentes, además de usted, el magistrado maestro Raimundo Wilfrido López Vázquez y la magistrada en funciones, licenciada Lisbeth Jessica Gallardo Martínez, por lo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 48, fracción décimo tercera de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, existe cuero para sesionar válidamente. Asimismo, informo que los asuntos a analizar y resolver en esta sesión son un juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, tres procedimientos especiales sancionadores y cuatro recursos de inconformidad de la elección de ayuntamientos, cuyos datos de identificación fueron precisados en la lista de asuntos a resolver, publicada en los estrados y en las plataformas digitales de este tribunal, de conformidad con lo establecido en el artículo 24, numeral 1, de la Ley del Sistema de Medios de Incugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Oaxaca, y en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 48, fracción décimo primer de la ya citada Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado y magistrada en funciones, doy cuenta con el proyecto de resolución formulado por el procedimiento especial sancionador identificado con la clave PES-154-2021, promovido por Emanuel Martínez Sánchez en contra del Partido Político Morena, y la ciudadana Gabriela López Olivera López, candidata a la presidencia municipal de Ciudad Ixtepec, Oaxaca, por el citado partido político, respecto a la dilución de un anuncio en todas las calles del municipio de Ciudad Ixtepec, en el que se buscaba la coacción del voto de los ciudadanos a través de distintos programas sociales. En el proyecto que se somete a consideración del pleno de este tribunal, se propone declarar inexistente la infracción denunciada, ya que de las constancias que obran dentro del expediente, se advierte que el actor no aportó mayores elementos para que este órgano jurisdiccional estuviera en la posibilidad de advertir que efectivamente la ciudadana Gabriela López Olivera López, candidata a la presidencia municipal de Ciudad Ixtepec, Oaxaca, por el partido político Morena, haya realizado la difusión que el denunciante señale. Esto es así, ya que si bien el denunciante ofreció un video en donde se escucha el supuesto audio con la publicidad de la denunciada, lo cierto es que la denunciada desvirtuó dicha publicidad, por lo que los hechos denunciados por el actor no pueden configurar la infracción a la normativa electoral y por esta y más razones ampliamente estudiadas en el proyecto, se tienen por no acreditados los hechos denunciados. Ahora bien, doy cuenta con el proyecto de resolución formulado en el Recurso de Inconformidad de Elección de Ayuntamientos, identificado con la clave RIN-EA-90-2021 y su acumulado RIN-EA-95-2021. La pretensión de los partidos actores es que se determine la anulidad de la votación recibida en 20 casillas instaladas en la demarcación municipal de Santa María Huatulco, Oaxaca, respecto de la elección de concejalíes, en términos de lo establecido en los incisos H y K del artículo 76 de la Ley de Sistema de Medios de Incugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Oaxaca. En el proyecto que se someta a consideración del Pleno, se propone calificar como infundados e inoperantes los agravios encaminados a evidenciar la anulidad de la elección municipal por las causales invocadas con base en los siguientes razonamientos. Una vez valoradas las constancias que integran el expediente en especial, las actas de jornada electoral y de escrutinio y cómputo, el encarte respectivo y el listado nominal, a fin de esclarecer la situación planteada, se pudo llegar a las conclusiones siguientes. Respecto al causal de anulidad relacionado con el ya referido inciso H del artículo 76 de la Ley de Medios, se tiene que en la totalidad de las 20 casillas analizadas, las personas funcionarias quienes recibieron la votación en dichas casillas estaban previstas en el encarte y o se encontraban inscritas en el listado nominal de la sección correspondiente y dichos centros de votación fueron debidamente integrados. Respecto a la causal de anulidad relacionada con el también ya referido inciso K del artículo 76 de la Ley de Medios Local, se tiene que los actores no logran construir argumentos tendientes a evidenciar la existencia de irregularidades graves, no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que en forma evidente pongan en duda la certeza de la votación. Por este y otros razonamientos contenidos en el proyecto de cuenta que se propone confirmar la elección municipal impugnada, es la cuenta magistrada presidenta, magistrado y magistrada en funciones. Muchas gracias. Magistrado, magistrada en funciones, está a su consideración los proyectos de resolución, si alguien desea hacer el uso de la voz, favor de levantar la mano. Muchas gracias. Al no haber intervenciones, le pido al encargado del despacho de la Secretaría General de Acuardos tome la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta, en términos de lo establecido por el artículo 48, fracción décimo tercera de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, procedo a tomar la votación. Magistrada presidenta, maestra Elizabeth Bautista Velasco. A favor de mis proyectos. Gracias, magistrada presidenta. Magistrado, maestro Raimundo Bufrido López Vázquez. A favor de los proyectos. Gracias, magistrado Raimundo. Magistrada en funciones, Lizbeth Jéssica Gallardo Martínez. A favor de los proyectos. Gracias, magistrada en funciones. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos se aprobaron con unanimidad de votos. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador, identificado con la clave PES diagonal 154, diagonal 2021, se resuelve. Segundo, se declaran infundados los actos denunciados por el actor en términos del considerando quinto de esta sentencia. En el recurso de inconformidad de elección de ayuntamientos, identificado con la clave RIN diagonal EA diagonal 90, diagonal 2021, y su acumulado RIN diagonal EA diagonal 95, diagonal 2021, se resuelve. Único, se confirma en lo que fue materia de impugnación, la elección de concejalías al ayuntamiento del municipio de Santa María, Guatulco, Oaxaca. Ahora bien, le solicito al encargado del despacho de la Secretaría General, de cuenta, por favor, con los proyectos de resolución, que se someta a la consideración del pleno de este tribunal, a cargo de la ponencia del magistrado maestro, Caimundo Luis Fito López Vázquez. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado y magistrada en funciones, procedo a dar cuenta con el proyecto de sentencia de los procedimientos especiales sancionadores, identificados con las claves PES diagonal 103, diagonal 2021, y PES diagonal 104, diagonal 2021, derivado de las denuncias presentadas por Rubí Lucas Olivera y Juan Pablo Bautista Méndez, en contra de los ciudadanos, por la presunta comisión de infracciones en materia electoral, consistentes en la realización de actos anticipados de campaña, promoción personalizada, y el uso de recursos públicos a favor del primero de ellos. En primer término, en el proyecto de cuenta se propone acumular dichos expedientes, al advertirse que hay conexidad en la causa, toda vez que los accionantes entablaron sus quejas en contra de los mismos denunciados, y controvirtieron los mismos hechos. Ahora bien, en cuanto al fondo del asunto, en el proyecto de cuenta, se propone declarar la inexistencia de las violaciones a la normativa electoral. La existencia de las violaciones a la normativa electoral, consistente en la existencia de actos anticipados de campaña, y la entrega de despensas a cambio de votos, atribuidos únicamente al denunciado Esaú López Quero. Lo anterior es así, ya que, en autos, se encuentra acreditado que dicho ciudadano fue candidato a la presidencia municipal de San Pablo Villa de Mitla, Oaxaca, postulado por la coalición conformada por los partidos políticos PRI y PRD, situación que fue aceptada por el propio denunciado en su escrito, mediante el cual compareció a la audiencia de pruebas y alidatos. Aunado a lo anterior, los actos que se le atribuye, tuvieron verificativo en la etapa de intercampañas, de acuerdo a lo investigado, a la investigación efectuada por la autoridad instructora. Ahora bien, de los videos que fueron ampliamente desglosados por la autoridad instructora, concatenados con los instrumentos notariales presentados por los denunciantes, los croquis de localización, y por la propia aceptación de las partes, se pudo colegir que en las reuniones celebradas los días 21 y 26 de abril del presente año, y que fueron protagonizadas por el denunciado Esaú López Quero, este realizó un llamado de apoyo y un llamado expreso al voto a favor de su persona. De igual modo, quedó acreditado que se realizó entrega de despensas a las personas asistentes a dichas reuniones, a cambio de votos a su favor, para el día de la jornada electoral del pasado 6 de julio. Sin que advierta del caudal probatorio que las denunciados Wilmer Sosa García y Enrique Sosa Marcos, o Pedro Enrique Sosa Marcos, hubiesen tenido alguna intervención en las reuniones del 21 y 26 de abril, en la cual hubieran hecho un llamado al voto a favor del ciudadano Esaú López Quero, ni mucho menos que hubieran realizado la entrega de despensas a cambio de votos a favor de dicho denunciado. Ahora bien, respecto de las publicaciones realizadas en la red social denominada Facebook, se consideran que las expresiones usadas no contienen llamados expresos al voto, como tampoco incluyen palabras y expresiones que de forma inequívoca tengan un sentido equivalente de solicitud de apoyo a favor de dicho ciudadano. Por otra parte, en cuanto a la promoción personalizada con el uso de recursos públicos y programas sociales, supuestamente realizados por Julio César Hernández Sosa y Rubí Verónica Juárez García, en su carácter de presidente municipal suplente y síndica municipal respectivamente, a favor de Saúl López Quero, tampoco quedó acreditado en autos, toda vez que los denunciantes pretenden acreditar tal extremo con dos videos. Sin embargo, ello resulta insuficiente para tener por acreditados tales hechos, al ser una prueba técnica, la cual tiene el carácter de imperfecta, misma que no se encuentra vinculada con algún otro elemento de prueba. En razón de lo anterior, en el proyecto que se propone, se propone tener por acreditados los actos anticipados de campaña y la entrega de despensas a cambio de votos atribuidos al denunciado, es Saúl López Quero. En consecuencia, se estima pertinente imponerle una multa consistente en 50 unidades de medida y actualización vigentes. Es la cuenta magistral, presidente, magistrado y magistrada en funciones. Muchas gracias. Gracias. Señor magistrado, magistrada en funciones, está a su consideración los proyectos de resolución. Si alguien quisiera hacer el uso de la voz, favor de levantar la mano. Al número de intervenciones, le pido al encargado del despacho de la secretaría, tome la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta, en términos de lo establecido por el artículo 48, fracción décimo tercera de la ley orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, procedo a tomar la votación. Magistrada presidenta, maestra Elizabeth Bautista Velasco. A favor. Gracias, magistrada presidenta. Magistrado maestro Raimundo Wilfrido López Vázquez. A favor. Gracias, magistrado. Magistrada en funciones, Lizbeth Jessica Gallardo Martínez. A favor del proyecto. Gracias, magistrada en funciones. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos se aprobaron con unanimidad de votos. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionado, identificado con las claves PES, diagonal ciento tres, diagonal dos mil veintiuno, y su acumulado PES, ciento cuatro, diagonal dos mil veintiuno, se resuelve. Segundo, se acumula el expediente PES, diagonal ciento cuatro, diagonal dos mil veintiuno, al diverso PES, diagonal ciento tres, diagonal dos mil veintiuno, en términos del apartado tres de la presente sentencia. Tercero, se acredita la existencia de las violaciones a la normativa electoral, consistentes en actos anticipados de campaña, y la entrega de despensas a cambio de votos, atribuidos al denunciado, el Saúl López Quero, y no así de los denunciados, Wilmer Sosa García, y Pedro Enrique Sosa Marcos. Cuarto, no se acredita la existencia de las violaciones a la normativa electoral, consistentes en el uso indebido de recursos públicos y programas sociales, para la promoción personalizada, atribuidos a los denunciados, Rubí Verónica Juárez García, y Julio César Hernández Sosa. Quinto, se impone al denunciado, el Saúl López Quero, una multa de conformidad con lo determinado en la presente ejecutoria. Sexto, remita ese copia certificada de la presente sentencia, a la Sala Regional Jalapa, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para su conocimiento. Ahora bien, le solicito al encargado del despacho de la Secretaría General, de cuenta, por favor, con los proyectos de resolución, que se someten a consideración del pleno de este tribunal, a cargo de la ponencia de la magistrada en funciones, licenciada Lizbeth, Jéssica Gallardo Martínez. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado y magistrada en funciones. Doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, identificado con la clave JDC, diagonal doscientos once, diagonal dos mil veintiuno, promovido por Alejandro Orozco Gutiérrez, candidato a primer concejal del Ayuntamiento de San Dionisio del Mar, Oaxaca, postulado por el partido político, Redes Sociales Progresistas. A fin de controvertir los resultados consignados en el acta de cómputo municipal, así como la declaración de validez de la elección del citado aluntamiento, y en consecuencia, el otorgamiento de la constancia de mayoría a favor de Sonia Luis Gallegos, postulada por la coalición, va por Oaxaca. En el proyecto que se someta a consideración del pleno de este órgano jurisdiccional, se propone declarar como infundados e inoperantes los agravios hechos valer por el actor, y en consecuencia, confirmar los resultados del acta de cómputo municipal de la elección de Ayuntamiento de San Dionisio del Mar, Oaxaca, así como la declaración de validez de dicha elección, y la constancia de mayoría y validez expedida a favor de la coalición, va por Oaxaca. Ello es así, pues el actor es grime como agravio que en diversas casillas no coincide en el número de boletas recibidas con las boletas sobrantes, ni con la votación emitida, el número de votos nulos con la lista nominal, ni con la suma individualizada de la votación por partido, coaliciones y candidaturas comunes. Con ello, se considera que los errores beneficiaron a la posición ganadora, sin embargo, tal como se razone en el proyecto, dicho motivo de disenso de bien infundado, pues el supuesto error debe de ser determinante para el resultado de la votación cuando el número de votos computados de manera irregular resulte igual o mayor a la diferencia numérica de los votos obtenidos por los partidos políticos o coaliciones que ocuparon el primero y segundo lugar de la votación, sin que en el presente asunto dicho supuesto aconteciera. Aunado a que, de un examen exhaustivo de las constancias, se puede concluir que en todo caso se trató de errores de las personas que integraron las mesas directivas de casilla en el llenado de actos, pues se debe de considerar que los ciudadanos que fungen como autoridad electoral en las mesas receptoras son personas no profesionales en la materia, de ahí que se considera infundado el agravio hecho valer. Ahora bien, el actor hace valer como agravio la entrega extemporánea del informe de los gastos de pre-campaña y campaña, y el rebase de tope de campaña atribuido a la ciudadana Sonia Luis Gallegos, mismos que se propone declararlos como infundados. Ello, pues el actor no presenta elemento de prueba que acredite, aunque sea de manera indiciaria, sus afirmaciones, incumpliendo con la carga procesal que le impone el artículo 15, sección 2, de la ley de medios locales. A un lado a que, del dictamen emitido por el Instituto Nacional Electoral, se advierte que no hubo la irregularidad que señale, de ahí que se estimen infundados sus agravios hechos valer. Asimismo, el actor hace valer como agravio la supuesta compra de votos y presión en el electorado, la entrega de boletas de más y la implementación de la operación carrusel el día de la formada electoral. Dichos motivos de disenso se estiman que devienen infundados e inoperantes. Ello, pues el actor omitió señalar las circunstancias de modo, tiempo y lugar o algún otro elemento de estudio. Es por lo que su manifestación resulta unilateral al no haber algún otro medio de prueba fiaciente que compruebe los hechos que refiere el ciudadano actor, al menos de manera inicial. Por último, el actor aduce como agravio la violación al debido proceso por el cambio de sedes del cómputo municipal. Dicho motivo de disenso deviene inoperante. Ello, pues obra en autos que la determinación del Consejo Distrital para el cambio de sedes fue apegada a derecho, aunado a que, en el artículo 23, inciso A, de la Ley General de Partidos Políticos, se establece que el agravio que aduce es personal y directo de los partidos políticos, de ahí que se estime inoperante. Por último, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al recurso de inconformidad de elección de ayuntamientos, identificado con la clave RIN-EA-21-2021 y RIN-EA-102-2021, promovidos por el Partido Revolucionario Institucional y Movimiento de Regeneración Nacional, respectivamente, en contra del Consejo Municipal Electoral de San Inacruz, Oaxaca. El primero de ellos reclama los resultados consignados en el acta de cómputo municipal, derivados de la sesión especial de fecha 12 de junio de 2021, y el segundo de ellos hace valer la anulidad de votación recibida en dos casillas. Por cuanto hace a los agravios esprimidos por el Partido Político Morena, quien impugna la anulidad de dos casillas, el proyecto plantea no tener por actualizadas las causales de novedad, que hace valer sobre las casillas 707 básica y 2462 básica. La primera de ellas, al considerarse que el medio de prueba ofrecido por el acto, consistente en el formato de constancia generado por el PRED, de paquete no recibido, no es suficiente para acreditar la irregularidad, y se considera que, mediante acuerdo JETCO-CG-41-2021-29, emitido por el Instituto Electoral Local, se aprobó la fecha y hora de inicio de la publicación y última actualización de los datos, imágenes y bases de datos del Programa de Resultados Electorales Preliminares para el Proceso Electoral Ordenario 2020-2021. De ahí que los paquetes electorales pueden ser entregados hasta antes que inicie el cómputo respectivo. Lo que le da la validez a ello es que estos no muestren alteración. Por tanto, la parte actora no aportó la carga argumentativa y de prueba para acreditar que dicho paquete no se entregó en ningún momento, y al haberse entregado, presentaba alguna muestra de alteración. Por cuanto hace la casilla 2464 del acta de escrutinio y cómputo, se advierte que se duplicaron los resultados de los partidos que integran la coalición. Sin embargo, ello no trae como consecuencia que se haya computado de manera errónea los votos. En todo caso, lo que sucedió es un error en el llenado del acta, pues de la suma de los resultados obtenidos por cada partido político y votos nulos, da como resultado 327. Y si bien en el acta se advierte que consta un total de 329 y las boletas sobrantes consta, anotado, 332, al sumar esta cantidad con los 329, da como resultado 661. Cantidad que es coincidente con el total de las boletas entregadas. Y si bien existe una diferencia entre las boletas sacadas de la urna consistente en dos boletas con el total de ciudadanos que votaron, conforme a la lista nominal y representante, esta no es determinante para el resultado de la votación recibida en casilla. De ahí que no se actualice la causal de nulidad de elección que hace Valer. Ahora bien, por cuanto hace a los agrarios exprimidos por el partido político PRI, quien esencialmente pretende que se declare la validez de los resultados obtenidos del recuento de 86 paquetes en la sesión de 10 de junio, y sobre esta base se califiquen los votos que habían sido reservados, así como que se recuenten los votos en las cuatro casillas restantes que señala en su medio de impugnación, al respecto, el proyecto plantea tener por infundados los agravios que hace Valer, pues la documentación que acompaña a fin de acreditar el recuento de 86 casillas no puede serle otorgado el valor probatorio de documento público, pues la misma se encuentra controvertida por cuanto hace a su autenticidad, siendo que al requerirse a los partidos dicha información, manifestar o no contar con dicha documentación. En efecto, el artículo 16, numeral 2 de la Ley de Medios Local, refiere que las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieren. Es decir, que una documental pública adquiere valor probatorio pleno siempre y cuando no se encuentre controvertida su autenticidad, lo que no ocurre en este caso, puesto que el tercero interesado, al apersonarse al juicio, objetó su contenido. La autoridad electoral manifestó no contar bajo sus archivos con dichos documentos. Los demás partidos políticos, previo requerimiento, informaron a este tribunal tampoco contar con ello, a excepción del Partido Acción Nacional, quien exigió copia simple de las mismas, sin dejar de observar que tal partido participó en coalición con el partido actor. Además, en las reglas de un procedimiento electoral, se deben observar los principios rectores de la materia y el más amplio respeto a los derechos de los interesados para participar en dicha reposición. Destacadamente la garantía de audiencia a fin de que puedan conocer todas las reglas que se fijen y los elementos que se recaben y estén en aptitud de asumir una posición respecto a ellos, objetarlos, aportar pruebas e impugnar ante los tribunales competentes su contenido y resultados, en ejercicio al derecho de la jurisdicción. Por lo cual, carecería de eficiencia jurídica alguna los actos que no fueron previamente conocidos por los demás partidos políticos que intervienen en el proceso electivo. Por lo que hace a la calificación de los votos reservados que solicita el partido actor, también se propone declararlo como infundado, pues realmente no había registro de las constancias individuales de recuento. Además, se resalta que el consejero presidente señaló que los votos reservados provenían de paquetes alterados, por lo que propuso y sometió a consideración que fuera realizado el cotejo de las actas de escrutinio y cómputo del día de la jornada electoral. Finalmente, por lo que hace al recuento de votación en casillas que solicita, dicho agravio también se tiene como infundado, pues debe tenerse claro que la sesión de cómputo municipal que verdaderamente se tomó en cuenta para la declaración de validez de la elección fue la acontecida el 12 de junio siguiente, mientras que la petición que realiza lo hace sobre la del 10 de junio. Entonces, contrario a lo manifestado por el partido recurrente a consideración de este tribunal, el cómputo del 12 de junio no vulneró los principios rectores de la materia como son el de certeza, objetividad, imparcialidad, legalidad, pues reconstruyó el cómputo municipal con constancias que gozaban de certeza, derivadas de una etapa del proceso electoral que no se encuentra controvertida como es la jornada electoral. Al respecto, cabe señalar que la Sala Regional Jalapa, al resolver el juicio SX-JRC-461-2021, adoptó el criterio que ante diversas irregularidades en el proceso de cómputo de elección o la destrucción o inhabilitación de la paquetería electoral, esto sea insuficiente para declarar alguna nulidad, pues la autoridad puede utilizar los datos de las copias al carbón requiriendo las mismas a las representaciones de los partidos en concordancia con la jurisprudencia 22 diagonal 2000. Asimismo, al resolver el diverso SX-JRC-122-2021, también estimó adecuado que ante una situación extraordinaria como la que fue la destrucción de la paquetería electoral, la autoridad debía instrumentar un procedimiento para reconstruir los elementos fundamentales que permitan conocer con certeza y seguridad los resultados de la elección. En estos términos, el proyecto estima que no se ven actualizadas las vulneraciones a principios constitucionales, pues fue correcto que, al existir señales evidentes sobre la falta de certeza en la paquetería electoral y ante la falta de elementos o documentación para determinar lo contrario, esta ya se encontraba inhabilitada para realizar el cómputo de la elección como ordinariamente se encuentra previsto por la norma. Por lo tanto, a fin de concluir la etapa de cómputo de la elección municipal, era válido que se allegara de los elementos suficientes para reconstruir con seguridad los resultados de la elección. Efectivamente, ante una eventualidad extraordinaria como la del caso que se conoce, fue correcto implementar un procedimiento necesario para la obtención de elementos fidedignos para hacer prevalecer la voluntad ciudadana emitida el pasado 6 de junio, como lo fueron las actas de escrutinio y cómputo de las casillas que estaban en poder de cada representante del partido y las que tenía la propia autoridad electoral, procedimiento en el cual se respetaron los derechos de todos los intervinientes. Se recalca que con ello también se dio coherencia al principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados en el sentido de que no cualquier irregularidad tiene como consecuencia la nulidad de la elección o de la votación recibida en casilla, respetándose los principios rectores de la materia y a un más amplio respeto a los derechos de los interesados para participar en dicha reposición. Destacadamente de la garantía constitucional de audiencia, pues, tal y como se desprende del contenido del acta respectiva, se preguntó a las representaciones de los partidos políticos si contaban con las actas de escrutinio y cómputo levantadas en casilla, cuestión que fue respondida afirmativamente aunado a que también se desprende el uso de las actas del PREP, de manera que puede afirmarse que correctamente se allegó de la documentación suficiente y adecuada para reconstruir dicho cómputo. Con todo ello, se vio satisfecho el requisito esencial de certeza en el cómputo de la elección, pues, tal cuestión es acorde con diversos criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es la cuenta magistrada presidenta, magistrado y magistrada en funciones. Muchas gracias, señor magistrado, magistrada en funciones. Está en la consideración los proyectos de resolución. Si alguien desea hacer el uso de la voz, favor de levantar la mano. Al no haber intervenciones, le pido al encargado del despacho de la secretaría, tome la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta, en términos de lo establecido por el artículo 48, fracción décimo tercera de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, procedo a tomar la votación. Magistrada presidenta, maestra Elizabeth Bautista Velasco. A favor. Gracias, magistrada presidenta. Magistrado maestro Raimundo Wilfrido López Vázquez. A favor. A favor. Gracias, magistrado. Magistrada en funciones, Lisbeth Jéssica Gallardo Martínez. A favor. Gracias, magistrada en funciones. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos se aprobaron por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificado con la clave JDC diagonal doscientos once diagonal dos mil veintiuno se resuelve. Primero, se confirma el acta de cómputo municipal de la elección de concejales del ayuntamiento de San Dionisio del Mar, Oaxaca, así como la declaración de validez de dicha elección y la constancia de mayoría y validez expedida a favor de la ciudadana Sonia Luis Gallegos. En el recurso de inconformidad de elección de ayuntamiento identificada con la clave RIN diagonal EA diagonal veintiuno diagonal dos mil veintiuno y acumulado RIN diagonal EA diagonal ciento dos diagonal dos mil veintiuno se resuelve. Primero, se ordena acumular el expediente RIN diagonal EA diagonal ciento dos diagonal dos mil veintiuno al recurso de inconformidad con la clave RIN diagonal EA diagonal veintiuno diagonal dos mil veintiuno por ser este el primero que se recibió en este tribunal. Por tanto, al expediente acumulado se ordena glosar copia certificada del presente fallo. Segundo, se declaran infundados los agravios planteados por el Partido Revolucionario Institucional actor en el juicio RIN diagonal EA diagonal veintiuno diagonal dos mil veintiuno. Tercero, se confirma el acta de cómputo municipal de la elección de concejales al Ayuntamiento de Salina Cruz, Oaxaca, la declaración de validez y la expedición de la constancia de mayoría otorgada a la planilla postulada por el Partido Morena. Al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos objeto de esta sesión pública, siendo las doce con treinta y cinco minutos, será concluida la misma. Que tengan ustedes muy buenas tardes, muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias. Hasta luego.